¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos con Benny... ¡Hola! Estamos con... ¡Nale! ¡Hola! Y se le pita el micrófono como siempre, yo... Y yo se te pita mucho el micrófono cuando dices ¡Hola! ¡Beni, ven, ven, ven! ¡Ey, déjame en paz! ¡Déjame! ¡Ay, no, ya! ¡Míralo, míralo! ¡Ya empieza! ¡Ey, chicos! Para los que no sepan... ¡Espérame, espérame! Para los que no sepan... ¡Estamos! ¡Nos hemos vuelto chiquitos! ¡Nos encogimos! ¡Allí estamos en una cocina súper grande! ¡Es verdad! ¡Hola! ¡Allá hay un refrigerador! Yo quiero llegar a ese refrigerador porque tengo mucha hambre, ¿ustedes no? ¡Hay! ¡Hay un horno! ¡Allá hay un horno! ¿Dónde está el horno? ¡Allá hay un horno! ¡Ay, sí es cierto! ¡Pero no hay nada ahí! ¡Yo quiero llegar ahí porque hay comida! ¡No te caigas! ¿Qué haces, Benny? ¿Por qué estás allá solo? ¡Beni! ¡Es mi quejo! ¡Ay! ¡Es mi quejo! ¡Ay! ¡Es tu queso del niño rata! ¡Tu queso del niño rata ahí está! ¡Ay, no! ¡Eres un niño rata! ¡Eres un niño rata! ¡Ey, ya! ¡Por aquí tienen que subir acá! ¡Vengan! ¡No! ¡Me caigo! ¡Ya empezamos, ma! ¿Por dónde? ¡Es por acá! ¡Ah, no! ¡No es por acá! ¡No! ¡Tienes que subir aquí, tonto! ¡Es aquí donde estoy yo! ¡Mira ahí! ¡Este tarro tiene! ¡Y este tarro por aquí! ¡¿Qué es esto?! ¡Pero dónde están ustedes?! ¡Ah, gracias! ¿Qué están haciendo? ¡No los escucho! ¡No los entiendo! ¡Ay, me caí! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Quería contarles que mi mami Lion y yo tenemos un Instagram que está aquí y él está en la descripción así que los que aún no me siguen mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí así que vayan, vayan los que tienen Instagram a seguirme a Instagram y van a enterarse de muchas cosas nuevas ¿Ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter y que me pueden ir a seguir por allí que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes que no les cuento en otro lugar así que vayan a seguirme en Twitter ¡Aquí está! ¡Pongan seguir! ¡Y listo! No se olviden también de activar la campanita en Twitter y envíenmelo por un tweet y estaré dándole retweets a todos ustedes que hagan cositas así como ella así que no se olviden en la descripción está también ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a pasar esto! ¡Pasen, pasen ya! ¡Vamos por el kit! ¡Ayúdame a leer! ¡Ayúdame a leer! ¡No, no, no! ¡Bájate ahí! ¡Bájate! ¡Te tengo, te tengo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡No se caigan uno por uno! ¡Pero! ¡Ay! ¡No! ¡Ay no! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡A ver tú! ¡Es que tú eres muy mala, amorita! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡No soy mala! ¡Mira, mira, mira yo! ¡Mira yo! ¡Ahí estamos! ¡Ahí que pasamos! ¡Ahora pasamos allá! ¡Morita! ¡Esperate! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Ay, ya estoy, ya estoy! ¡Ven aquí, ven aquí conmigo! ¡Beni, ¿puedes venir o qué? ¡Beni, está intentándome que yo tampoco! ¡Beni es un tontito! ¡Beni es un tontito! ¡Ya sí! ¡Y está callado! ¡Ni siquiera háblale! ¡Hola! ¡Hola! ¡Beni, tienes que asaltarte! ¡Beni, tienes que asaltarte! ¡Las manos para asaltar! ¡Ay, estoy, estoy intentando! ¡Voy a ayudarte! ¡Sí, ayúdalo! ¡Es muy nube, es muy nube, pobechito! ¡Listo de abajo! ¡Ay, ya sí cayó! ¡No, no! ¡Es un caso perdido! ¡Es un caso perdido! ¡Es un caso perdido! ¡Debería practicar para poder pasar estas cosas! ¡Debería practicar! ¡No, no lo haces! ¡Pero no lo haces! ¡No lo haces! ¡No lo voy a ver! ¡No lo voy a ver! ¡Ya lo sé! ¿Qué pasó con Beni? ¿Qué pasó? A ver, vamos a balancearnos. Es que ustedes de verdad, es que yo no los entiendo. Así que yo... ¡No me agarré! ¿Por qué no me agarré? A ver, me hago así. Yo la verdad, yo no sé qué hacen mis amigos. Así que yo nada más... ¡No sé qué están haciendo! ¡Pero qué están haciendo! ¡Ay, no puede ser! Y así subo uno. Así me impulso. ¡Me impulso! ¡Ya estamos! ¡Ahora sí! Bueno chicos, yo ya pasé, la verdad. La verdad es que yo ya pasé. Y ustedes se quedaron atrás. ¡Ay, Morita! ¡Morita, ayuda! ¡Pero yo ya estoy acá arriba! ¿Cómo hago? ¡Ay, necesito tu ayuda, Mora! Voy, 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 voy. Ya está. Ya pasé. Ya ahí spawn point. ¡Uy, cómo llegaste ahí! ¡Hala! ¿Qué le pasó a Jenny? ¡Pero cómo pasó! ¡Estoy atrás! ¿Cómo llegaste ahí? Pues porque pasé. Porque yo se proyectó. ¡No pasaste! ¡Hiciste una trampa! ¿Por dónde se cayó? ¡Es un tramposo! Yo pasé primero. Tú eres un tramposo. A ver, pasemos por los Doritos. Por los Doritos mágicos. ¡No, no puedo pasar! ¡Ahí está! Ahorita, ven y si ya no vas a poder pasar porque eres un tramposo. ¡No, no puedo subir estos Doritos! ¡Ah, ahí está! Ahí está, ahí está. ¿Esos Doritos son duros? ¡Sí, son duros para subir! ¡Ahí está! ¡Están bien! ¡No, no puedo! ¡No! ¡Ay! ¡Vámonos a subir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Fuerza de los brazos! ¡Fuerza de los brazos, chicos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¿Y ahora dónde te voy a ir? ¿A dónde te voy a ir? ¿A dónde te voy a ir? ¡Aquí, no! ¡No! ¡Ah! ¡Aquí era, aquí era! ¡Aquí! ¡Calmense, cálmense, chicos! Yo sé que están viendo esto en el video. Pero cálmense, cálmense. ¡Ya lo hicimos! ¡Ya lo hicimos! ¡Ya lo hicimos! ¡No nos hemos caído! ¡No nos hemos caído! ¡No nos hemos caído! ¡No sé cómo están haciendo los chicos aquí esto! A ver. Míralo, míralo, míralo. ¡Diren cómo están haciendo esto! ¡Ay, no! ¡Ey, me bugeé acá! ¡Me bugeé acá! ¡Me bugeé acá el brazo! ¡Me bugeé el brazo! ¡Oh, no, chicos! ¡No puede ser que me haya bugeado el brazo! ¡No, no, 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 no! ¡Me caí! ¡Ay, ahora me estoy aquí abajo con estos tontos! ¿Cómo que estás por decirme tanto? ¡Es que miren! ¡Miren cómo no suben! ¡Miren! ¡Estos doritos están bugeados! ¡Esperame! ¡Suéltame, suéltame, 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 suéltame! ¡Hola! ¡Suéltame! ¡Ya te soltí, borita! ¡Ah, es el dorito que está bugeado! ¡Mira ahí! ¡Eso es tú! ¡Eso es tú, el dorita! ¡Ay, no puede ser! ¡Estos dos siguen aquí abajo! ¡Aquí estoy! ¡El Benny, el Benny ni siquiera sube! ¡Ni siquiera llega a subir! ¡Ay, ahí está! ¡No, Benny! ¡No te vengas! ¡Ay, no! ¡Déjenme ir! ¡Tenemos que pasar! ¡No tenemos que pasar! ¡No! ¡Ustedes no pasan! ¡Tengo que pasar yo! ¡Pero cómo quieres que pase si tengo la limoneta! ¡Pero yo puedo pasar! ¡Pero déjenme pasar! ¡No me dejan pasar! ¡Ay, no puede ser! ¡Ya me caí con... ¡Ay, no puedo con el... ¡Me voy a enfadar! ¡Me voy a enfadar! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Suéltame! ¡Ala! ¡Que tiraron a Morita! ¡Me voy a enfadar! ¡Me estoy enfadando! ¡No me dejan pasar! ¡Que no entienden que no pasamos de aquí! ¡Debemos pasar! ¡Ya lo estoy pasando por ustedes malos! ¡Yo voy a pasarlo! ¡Ustedes no! ¡Ustedes no! ¡No me dejan pasar! ¡Por eso digo que yo no voy a pasarlo! ¡Yo voy a pasarlo! ¡Cállate! ¡Que tú eres el que no puede subir! ¡Hola, Morita! ¡Pero no quiero! ¡Hola, Morita! ¡Ajá! ¡A ver, sube! ¡A ver, intenta subir! ¡Subo! ¡Ah! ¡¿Quieres que suba! ¡¿Quieres que suba?! ¡Pues no puedo! ¡No digo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, te caíste un poquito! ¡Morita! ¡Voy por ti, Morita! ¡Prepárate! ¡Voy por ti! ¡No, no, no! ¡Vengas por mí! ¡No vengas por mí! ¡Me acabo de caer! ¿Por qué me caí así? ¿A dónde tenía que ir? ¿A dónde tenía que ir? No me acuerdo dónde tenía que ir. Creo que tenía... ¡Ah! Tengo que ir acá. Ok. No me voy a soltar. No me voy a soltar. Miren cómo llego. Miren esta profesionalidad. Miren. Hago esto. Ahí. Ya está. Ahí llego. Miren, miren, miren. Ya, ya lo vi, ya lo vi. ¡Ahí está! ¡Llegué! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Yo sé treparme! ¡Abajo, Morita! ¿Qué? ¡Ni se puede ser Spiderman! ¡Soy Spiderman! ¡Soy Mori, Spiderman! ¡Ay, no! ¡Qué besos! ¡Mora, Spiderman! ¡Ahí está! ¡Soy Spiderman! ¡Ah! ¡Vamos, Benny! ¡No puedo! ¡Ay, Benny! ¡Suéltate! ¡Ya se van a morir! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé con ellos! ¡Yo no sé con ellos! ¡La verdad! ¡Ahí me tiró aquí! ¡Y me tiró aquí! ¡Yo ya estoy llegando y ustedes no! ¡Oh! ¡Ay, no puede ser otra vez con lo del brazo! ¡Estos doritos tienen un bug! ¡Que no es irremediable! ¡Que no podemos hacer nada! ¡Ahí está! ¡Ya subí! ¡Ahí está! ¡Sube! ¡Ahí está! ¡Morita ya está subiendo! ¡Morita está subiendo! ¡Y se están quedando ustedes atrás! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Morita subió! ¡Morita sube! ¡Morita sube! ¡Les dije! ¡Morita! ¡Ya pueden morirse! ¡Ya pueden morirse! ¡Morita es la mejor! ¡Chicos, llegan en los comentarios! ¿Quién es el mejor haciendo parkour? ¡B-B-B-B-Ni! ¡No! ¡Ustedes no! ¡Ustedes no me dejaron pasar, tramposos! ¡No! ¡Se me laggeó ahí! ¡Adiós, Morita! ¡Se me laggeó ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Pero qué fue eso! ¡Ok! ¡Ven, ven, ven! ¡Va! ¡Va, Benny, Benny lo hizo! ¡Dale, Benny, tírate para allá! ¡Rápido! ¡Rápido, tírate para allá! ¡Suéltate, suéltate! ¡Ahí está! ¡No! ¡Beni, es un tonto! ¡Ya! ¡Yo llegué! ¡Ahí está! ¡A ver, venga, los atrapos, los atrapos! ¡Corran, corran! ¡Vengan, vengan! ¡Dale, dale, dale! ¡Lázate! ¡Corre! ¡Súle, Eli! ¡Ahí está! ¡Te agarro, te agarro, te agarro! ¡Ahí está! ¡Ahora, ahora! ¡Agarramos a Benny, agarramos a Benny! ¡Vamos, Benny, vamos! ¡Dale, Benny! ¡Pero ni saltaste! ¡Ni salto! ¡Pérate, Ale! ¡Pérate! ¡Oye, Lale! ¡Ven, ven tú, Benny! ¡Vamos, Benny, ven! ¡Te agarro yo! ¡Rápido, rápido! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Eso! ¡Balancéate todavía! ¡Balancéate un poco más! ¡Eso, eso! ¡Balancéate! ¡Ya, suéltate! ¡Te agarro, te agarro, te agarro! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¿Ya? ¿Ya llegaste? ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Pau! ¡Ya! ¡Ven, Benny! ¡Ven, Benny! ¡Ya puedes morir! ¡Ya se murió solo! ¡No importa! ¡Ya, si te tiraste! ¡Qué mentira! ¡Te moriste! ¡Ey! ¿Cómo me quedé? ¡Me quedé bugeada acá! ¡Me quedé bugeada aquí! ¿Qué pasó? ¡Me quedé bugeada aquí! ¡Que me quedé bugeada aquí! ¡Ah, ya está! ¡Ya está! ¡Ay, yo también! ¡Yo también! ¡Ayuda! ¡Ah, me morí! ¡Pero cómo es que me muero aquí! ¿Cómo es que me muero aquí? ¡Tengo que pasar por encima de las bananas! ¡Ok! ¡No! ¡Otra vez me caí! ¡Otra vez me caí! ¡Ay! ¡A ver! ¡Voy, voy, voy! ¡Yo 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 voy! ¡No! ¡Me estoy cayendo! ¡No entiendo estas bananas! ¡Es así, morita! ¡Mira! ¡Te enseño! ¡No entiendo estas bananas! ¡La verdad es que me estoy... ¡Ah! ¡Tengo que resbalarme! ¡Ok! ¡A ver! ¡Pero es que mira cómo me quedo atorada aquí! ¡Ah, sí! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Entendí ya! ¡Ay! ¡Te caíste! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Ali! ¡Voy por ti! ¡No! ¡Es que no puedo subir esta... ¡No puedo subir esta tontería! ¡Ya! ¡Me harté! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a titirar! ¡Ya! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Ven! ¿Puedes hacer algo tú o qué? ¡No has hecho nada! ¡Ayuda, chicos! ¡En ánimo! ¡Chico! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ya pasé! ¡Ya pasé! ¡Ya pasé! ¡Ya pasé! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡Me caí! ¡Pero puedo quedarme aquí! ¡Sí puedo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ustedes no pueden pasar por aquí! ¡A ver! ¡Qué rico! ¡Mira esa hamburguesa! ¡Pero ya pasé por aquí! ¡Mira! ¿Por dónde? ¡Por aquí! ¡Mira! ¿Dónde estoy? ¡Estoy en la hamburguesa! ¿Ves? ¿Qué también hice la hamburguesa? ¡No! ¿Qué? ¿No estabas ahí? ¡Ah! ¡Sí estás ahí! ¡Mira! ¡Qué rico! ¡Mira! 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 ¡Una pizza! ¡Una pizza! ¡Pizza! 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 ¡Yo quiero esta pizza! ¡Ey! ¡Me quedé atorada! ¡Ay! ¡No puedo pasar! ¡Ay! ¡No puedo pasar! ¡Ah! ¡Vete! ¡Ay! ¡Este parkour! ¡Este parkour! ¡Esta dificilidad! ¡No puedo pasar! ¡Ahí está! ¡Qué dica pizza! ¡Chicos! ¿A ustedes qué más les gusta? ¡Las hamburguesas! ¡Las pizzas! ¡El jodoco! ¡Vianese! ¡Como les digan! ¡Y no sé qué más! ¡O las papas fritas! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé! ¡Yo no te veo bugeado! ¡Yo no te veo bugeado! ¿Dónde estás bugeado? ¡Wow! ¡Ese sonido de fondo! ¡Ay! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Yo te ayudo! 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 ¡Ay! ¡Yo también me bugeé! ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de bases? ¡Oh no! ¡Es el vaso! ¡El vaso está buh! ¡Desde las bananas otra vez! ¡Ay no! ¡Me bugeé yo también! ¡Qué carácter de cosa es esta! ¡No entiendo! ¡Y ven y no habla nada! ¡Me voy a reanudar! ¡Reiniciar nivel! ¡No! ¡Pero村ita! ¿Qué hiciste? ¡Pапão! ¡Mir extinguisce! ¡No men поряд! ¡Mir extinguisce! ¡No! ¡Mir passing! ¡No vas a pasar tú sola! ¡Chao! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero estaba reiniciando el nivel dailando este! ¡Pero村ita me controla en el nivel! No, Morita, no, Morita No, Morita Bueno chicos, nos vemos hasta la próxima Vamos a pasar todos estos niveles Y si quieren más, dejen su like Y suscríbanse Bye, bye